Bueno chicos, acá es Armetric 2 en un gameplay de Black Ops 2 en Dominio, porque siempre les traigo duele por equipos, el normal el que todos juegan, pues bueno Dominio también como conocido, pero pues nunca creo que nunca les había traído al canal Dominio bueno, pero este gameplay es como más que todo para decirles que un amigo mío va a empezar a grabar para que se suscriban al canal de él que ayuden con likes y todo eso en la descripción les dejo el canal y pues, ah y otro amigo mío va a empezar a grabar el viernes si no estoy mal, el viernes los dos son como más de PC de computador y pues en esta partida me saqué un 21 a 1 empezamos perdiendo y remontamos pero vaya, vaya remontada pues yo tenía esas arrachas porque se me olvidó cambiarlas porque estaba jugando buscar y destruir y pues me la pasé mejor con esas arrachas que con las arrachas altas la verdad, con esas arrachas pues el carrito como que nunca lo ancé y pues la primera ronda la perdimos pero la segunda ya la ganamos y pues ganamos las otras y pues quedé tercero con 21 a 1 es impresionante las demás que eran ay 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 y les decía creo que ya se los dije que voy a hacer un boxing sobre la capturadora en la albormedia live gamer portable gamer portable portable y y pues si ya tenemos contenido HD también en el micrófono compre un jetty creo que se llama así jetty USB en gris y en la descripción lo compre por Amazon lo mande otra vez por Estados Unidos y también compre otra cosa que está muy chévere y pues estaba pensando comprar un mouse un 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 rat5 de mad cats creo que es cyborg si no estoy mal pero ese si me lo traen es mad es después y y ah voy a grabar los juegos del hambre eso si ya lo tengo clarísimo ya tengo los servers voy a grabar con el amigo que les dijo se llama Alejandro voy a dejar el canal aquí abajito en los comentarios y voten el voten el video y todo eso ehh y ah bueno ehh le voy a regalar esta capturadora que tengo pues muy muy malita pues para comenzar está muy bien y a un amigo ehh bueno es que la verdad no se a quien regalársela a un amigo o a otro amigo para que empiecen a grabar conmigo creo que se va a regalar un amigo que tiene playstation 3 no no tiene xbox si tiene xbox y no estoy mal y y van a ver ahorita como remontamos y todo eso es aquí una racha de 10 creo en unas partes adelanto el video porque pues no había nada que hacer y y bueno ehh creo que va a grabar los ojos del hambre con mi amigo tal vez con otro amigo que se llama lobo y y bueno ehh 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 fullscreen me responde ehh en unos de 5 a 10 días hábiles ehh ehh y pues eso creo que los voy a dejar con el gameplay y bueno ehh gracias ehh no los puedo dejar con una caja pues porque me pueden dar el chuleco por ahí entonces pues bueno no importa y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!